¡Yotte! ¡Escuchemos a estos cuatro personas! ¡Suscríbete a Katsukabe Hayato con el amor de Katsukabe Hayato! ¡Yo apoyo la emoción con toda violencia! Tásicamente, Kikichan es un hombre de la misma familia. ¡Los familia no es así! Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar. Pues, ahora voy a usarlo. ¡No! ¡Suscríbete a Katsukabe! ¡Claro! ¿Alto es? ¿En serio? ¡Oy! ¡Chuto, espérate! ¡También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole! ¡Ser taxista no es tan sexy como cree! ¡Es neta! ¡En serio! ¡No sé qué decir! ¡Es que todo fue tan rápido, wey! ¡Pito! ¿Qué? ¡No, no, no, nada! ¡No! 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 ¡Está bien! ¡Para la gente! ¡No! Oye, que idea tan, tan estúpida Vuestros deseos son órdenes para mí Pero... La pregunta correcta es Sin duda esta historia no se puede volver más loca Yo digo que no El tipo es pésimo ligando No cabe duda Reconsidera esa técnica de ligue por favor Atentos ahora porque este momento es magnífico ¡Mierda, me dolió! Cada vez se entiende menos lo que quiere una mujer Yo creo que lo mejor va a ser ¡Que me corte la salchicha! Pues es un poco lamentable Y no pasa nada amigo Tienes que asumirlo Es lamentable Nooo, joder, nooo Os pido que estéis muy atentos a lo que va a ocurrir ahora Dijo que lo haría Pero no lo tomé en serio Es el puto amo o no ¿Qué? ¿Murió? Ah, ¿qué, qué, 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 qué está pasando aquí ¿Qué? 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 Este niño es sucio y eso me encanta ¿Algunos centímetros más tarde? Si nos记 listeners Por favor En cuanto claro Tenemos que buscar ¡Ah, perdón! Unaboys Está tremendo Y podemos buscar ¡Pienso en otra cosa! ¡Au! ¡Au! ¡Pienso en otra cosa! Que te he pillado travieso que si venga que te gustan las tetillas eh cabrón Que cabrón No se que sucede aqui Pero creo que me gusta Ahora te jodes amigo mio ¿Te relajas, por favor? Sí, ya, perdón, es que se me alborotan las nueces Se ve que se compita, es gay, ¿verdad? Oiga, pero ¿quién le dijo que es gay? ¡Ah, no es! Ay, no, algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué Esto es maravilloso ¿ienes quebrado tu piel de medicina? ¿Eh? ¿H hallelujah en saltar? ¿Te das cuenta de lo que significa? Eh, sí, pero dilo tú primero Esto no lleva mucho ¿De qué Legendas Bmpfen? ¿Dónde está el brat?! ¿Un bruno agrada sorprendente お bebé es malo agrada? No, 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 no. Bueno, sí. Perdiste la única oportunidad de ser feliz y muy probablemente morirás solo. Solo? Y virgen. Y feo. Gracias por ver el video.